Música Ubicado en la ciudad de Volgogrado, cerca del Mamayep Kurgan, un lugar cargado de historia, se encuentra el estadio Volgogrado Arena, lugar que se suma al conjunto de sedes que albergarán los encuentros del Mundial 2018. El recinto será el terreno de cuatro partidos de la fase de grupos, iniciando con el encuentro entre Túnez contra Inglaterra, que es después acoger al partido de Nigeria contra Islandia, Arabia Saudita contra Egipto y el 28 de junio terminará su participación con el partido entre Japón contra Polonia. Su diseño está compuesto por una fachada en forma de cono truncado y cuenta con una estructura de enrejado abierta que permite la solidez del recinto. Los soportes y contravientos de su fachada incorporan elementos de los juegos artificiales del día de la victoria. Su techo está construido con cables que asemejan los radios de una rueda de bicicleta, lo que le da un toque de ligereza. Con una capacidad para 45.000 espectadores, el Volgogrado Arena se encuentra listo para arrancar con la Copa Mundial de Rusia 2018. Con información de Jimena Orozco, Notimex.